Hasta hace un tiempo atrás, varios meses sin lluvia, ya no más vimos donde las pasturas de invierno están muy pobres y sí, va a afectar, no sé si exactamente toda esta producción próxima, con alguna lluvia tenemos un suelo bastante bueno en esta zona donde con poca agua podemos producir más los campos donde vienen con buena rotación de trigo, maíz, donde se trabaja con buenas rotaciones va a sufrir menos, pero indudablemente que nos va a pegar. ¿Aconsejarías al productor el maíz que tiene en disponibilidad o que llegase a tener en disponibilidad guardarlo para alimento y no venderlo? Eso es muy de cada productor, va a depender de si tienen animales que van a necesitar ese maíz para consumo, al menos hay que guardarse, si tienen animales para consumo, al menos hay que guardarse el alimento necesario hasta la próxima cosecha. Después se verá qué se cosecha, si va a alcanzar para el próximo año o ver de reducir la cantidad de animales. ¿Hay forma de suplirlo en caso de que haya una baja significativa en la producción? También, depende de los sistemas, pero a veces se puede suplir con alguna otra gramínea, con cebada, con trigo, pero no sé si es tan eficiente como el maíz. ¿Estuvieron alguna vez en una situación así tan crítica, dicen algunos, o preocupante como esta? Yo creo que sí, hemos pasado por años secos, pero se ha compuesto. Con algunas lluvias, en la primavera, en el verano, hemos llegado bien a la cosecha, con buenas producciones. Sí, años más flacos, debajo de lo esperado, pero la producción nunca se perdió, al menos acá nunca se perdió. ¡Gracias!